Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba. Imaginarios de artistas de siglos pasados aparecen con la gracia de las líneas y los colores. Botticelli Caravaggio son citas recurrentes en el trabajo de Caspar Edicaro. Tengo mucha influencia del Caravaggio porque era llamado el pintor de la luz. Yo le tengo más que... el Caravaggio era más el... para mí era el pintor de la sombra. Él sabía muy bien pintar la sombra, entonces por consecuencia la luz subía. Hace más de 15 años, Gaspare trabaja con la luz. El fuego inició el desarrollo de la civilización y también contagió a este escultor, fotógrafo y dibujante en el manejo de todo lo que produce luz. Otras edificaciones en Santiago servirán de soporte a este espectáculo nocturno. Vamos a luminografar la igreja de San Tomás, también la igreja del Canet. Vamos también a hacer el cobre, que es una edificación muy interesante. El artista convencido de que esta ciudad agradece el arte de la luz, desea crear una oficina para el estudio de la luminografía. Ernesto Izquierdo y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.